Sí, soy George, George McFly, soy tu densidad, quiero decir, tu destino. Oye McFly, oh no, te dije que no quería que vinieras aquí. Te costará caro. ¿Cuánto dinero traes? Bueno, ¿cuánto quieres, Biff? Ahora verás, Torpe, te voy a... Oye, oye, Biff, ¿qué es eso, eh? ¡Deténganlo! Oh, Kahn, Klein, adiós mío, es un sueño. Niños, niños, por favor, esperen, esperen. Lo devolveré pronto. ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Qué amantísimo! ¡Gazel! ¡Oye, mira cómo va! ¡Hay que detenerlo, Gazel! ¡Oye, ya va! ¡No! ¡Te atraparé, te atraparé! ¿Qué es eso? Una tabla con ruedas. Es un sueño increíble. ¡Vamos, vamos, escapa! ¡Vámonos! 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 Transporte de abono. Gracias, niño. Voy a destruir a ese imbécil. ¿De dónde viene? Sí, ¿y dónde vive? No lo sé, pero voy a averiguarlo.